Hola, 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 muy, pero muy, pero muy buenas a todos ¿Cómo les va? Cagando con mi gorrito de shake Los tengo muy abandonados a todos Perdón Hace mucho tiempo no les subo un videito Ni haciendo nada, ni diciendo nada Ni con ningún consejito Vengo medio atrasado con un par de temillas Pero bueno, así que aquí andamos Hoy vamos a traerles un consejito del David Que hace mucho no les doy Vamos a necesitar un marcador O cualquier cosa para marcar Liquid paper, pintura de uñas No sé, lo que tengan Fibrones, posca, tempera, acrílico, lo que quieran Y vamos a necesitar Para lo que vamos a usarlo es Para cualquier dispositivo USB que tengamos ¿Está? Los USB comunes y corrientes Aquí está ¿Qué vamos a hacer? Vieron que siempre Por ley de Murphy Nunca le damos ni acertamos el lado correcto Cuando por ejemplo queremos poner nuestros dispositivos Y tenemos que dar los vueltas Entonces bueno, ¿qué vamos a hacer? Simplemente Es una pava de esto Pero bueno, es bastante útil A mí me sirvió En este caso yo voy a usar el fibro en este Para marcar Ahí está ¿Qué voy a hacer? ¿Vieron el ladito este? Que tiene esta marquita acá La conexión Bueno, este lado por general siempre va para arriba Pero bueno, uno con el apuro O anda así mirando O se olvida Siempre lo pone al revés Pero bueno Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a Acá En este caso vamos a marcar bien El lado de arriba ¿Ven? Ahí está Marcamos el lado de arriba Perfecto Vamos a dejarlo secar esto acá ¿Y qué hacemos también? Vamos a tener que tener en cuenta Lo siguiente A ver Si yo tengo el lado ese ¿Ven ahí? Este lado abajo ¿Qué voy a hacer? Este lado Tengo que ponerlo Para arriba Entonces ¿Qué tengo que hacer? Que me Coincidan Lo enchufo Perfecto Si no, lo van a dar el ECB ¿Y qué hago? Hago una marca ¿Ven? Ahí también Lo hacemos prolijito Voy a darle un poco de prolijidad Y de última Le hago una marquita Sobre el lomo también Lo enchufe ¿Ven? Así Entonces Esperen que dejo esto acá Entonces yo ya sé que directamente Cuando vengo Así me voy a apurar Ah, lado celeste, celeste En mi caso Pero si no El lado que ustedes pinden ¿Ven? Entonces uno Agarra En el apuro Una leve marquita Con cualquier cosa Una calcomanía No sé Un sticker Un fibrancito Una estrellita Cualquier cosa Buscan El lado del color Y punto Coincidencia total Espero que les haya gustado el consejo No los voy a abandonar Tanto tiempo prometido Así que Los veo en la próxima Chau 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 Chau